¡Suscríbete al canal! Y mañana domingo vamos a disfrutar de excelentes condiciones aquí en la ciudad de Houston, cielos parcialmente soleados y temperaturas agradables. Miren, todavía hasta 6, 6 y media de la tarde van a estar esas lluvias con nosotros, se alejarán por completo a partir de las 7 de la noche. Durante la madrugada la temperatura mínima en Houston estará descendiendo hasta los 66 grados y el viento continuará soplando del noroeste. Mañana domingo, Día de las Madres, muchos tienen planes para disfrutar en familia. Desde ya le envío muchas felicidades a las madres que nos están viendo. Mañana vamos a tener condiciones en Houston de cielos parcialmente soleados y temperatura máxima alcanzando los 80 grados. Va a ser un excelente domingo sobre nuestra región, en el resto de nuestro estado. Si usted piensa viajar este domingo, miren cómo estarán las condiciones. No se espera lluvia en todo el estado de Texas y las temperaturas estarán bien agradables. La máxima mañana en Dallas estará en los 76 grados. Se espera 77 grados en Austin. Aquí en Houston, como les dije, 80 grados de temperatura máxima. Y al sur de nuestro estado, las máximas pueden alcanzar hasta los 83 grados. En cuanto al pronóstico extendido, ¿qué pasará para inicios de la próxima semana laboral? El lunes, excelentes condiciones nuevamente, cielos mayormente soleados, temperaturas agradables, máxima en los 82 grados. Pero a partir del martes, cielos mayormente nublados, una ligera lluvia va a estar regresando ya el miércoles sobre nuestra área. Se espera un 40% de probabilidades de lluvia. Las temperaturas a inicios de semana, máxima entre los 82 y 83 grados. Pero a final de semana, la temperatura máxima en Houston puede alcanzar los 86 grados. Las lluvias, como les dije, el miércoles, jueves y viernes, condiciones secas con temperaturas por encima de lo normal sobre nuestra región. Y el próximo fin de semana estará lloviendo nuevamente en toda nuestra área. Para más información, baje nuestra aplicación que es gratis de Univision 45. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.